hola que tal amigos de colgamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo de fifa 22 el día de hoy hace contado minutos ha salido un nuevo sbc potencia alemana que nos dice que completa este desafío de rumbo a la final y gana una recompensa vence exactamente en dos días es decir que pasado mañana a esta hora estaría venciendo y además también salió partidos de primera línea uefa que lo empezaré a subir después de este vídeo primero que completó fue potencia alemana que nos va a dar un pack de jugadores de oro que creo que tiene un costo de 25 mil 30 mil voy a averiguarlo y pues de todas maneras en el título lo pondré y en la miniatura lo está pondré también como para que ustedes sepan más o menos cuál es el costo-beneficio y vamos a ver entonces cómo hicimos este sbc y cuáles son los requisitos que nos piden jugadores del bayer del rb salzburgo o del fc bayern de munich mínimo 1 jugadores de la misma liga máximo 4 jugadores de un club máximo 3 jugadores especiales mínimo 1 calificación global del equipo mínimo 80 y química del equipo mínimo 75 en este caso los jugadores especiales pues dicen que mínimo 1 pero pues hay que utilizar varios porque en este momento hay muchos jugadores que no son especiales y que están incluso más caros que son los especiales y además pues tenemos que tener una media de 80 entonces la mayoría vamos a utilizar especiales yo utilicé todos los que tenían el club lo importante o lo digamos lo óptimo sería que ustedes también utilizarán los jugadores que ustedes tengan en su club y vamos a ver cómo la hicimos entonces en la parte de abajo estos cuatro de acá los utilizamos de la liga alemana incluso pues aquí esto es para que la química se nos eleve buscamos que fueran alemanes uno de ellos del barrio de munich y ya está el resto pues los que caigan en esta parte de acá estos tres de acá han sido de la liga española este dc este md y este mc de liga española y los otros cuatro han sido de la liga italiana recuerden que si los pueden utilizar de la misma nacionalidad pues la química les va a elevar sin embargo acá tenemos todos los 11 con lealtad y tenemos 13 puntos por encima así que si les quitamos los 11 que nos quita la lealtad o más bien que nos pone ustedes los pueden comprar tal cual yo se los estoy mostrando y les va a funcionar vale acá tengo algunos reemplazos pero por media no nos daba y por en este caso porque necesitamos un alemán tampoco nos dio entonces recuerden si quieren reemplazar alguno de estos alemanes lo pueden hacer por lo que sea jugadores de media parecida jugadores de media parecida lo mismo con los españoles y lo mismo con la de la liga italiana que solamente tenemos un italiano vale vamos talento de los nombres de los jugadores para que si lo quieren hacer tal cual les va a ser muy fácil comprarlo y también ponerlos y no necesitan ni cambio de posición ni lealtad muy bien en la portería tenemos a florian muller todos son de sobre entonces voy a evitar eso al alemán florian en el dfd tenemos a pavel cadará beck en el dfc tenemos a félix udoa bueno udoa hay algo así acá tenemos en el otro dfc niclas zul que vendría siendo el del requisito de bayern de munich en el df y tenemos a matías viña uruguayo un gran saludo para todos los uruguayos chicos en el mcd tenemos a vicente y borra también un gran saludo para todos los españoles que se pasan por acá en el md tenemos a roberto torres roberto torres morales en el m y tenemos a ante revich en el mco tenemos al italiano lorenzo pellegrini en el dc tenemos a raúl garcía escudero español y por último tenemos a víctor o cis men o o sin que pues todos nos salieron de sobrecito chicos entonces ahí vemos que cumplimos absolutamente todos los requisitos muchachos vamos a enviar la plantilla vamos a abrir el sobre bueno tenemos cositas desde la serie que hicimos en el directo de anoche y ahí está chicos potencia alemana completado voy a quitarme un momentico de la cámara como por cierto utilizo la captura y está ahí está muy bien chicos y nos vamos a ir a abrir el sobrecito un pack de jugadores de oro para que ustedes vean de pronto si vale la pena o no no se fijen por lo que me sale a mí porque generalmente no sale nada entonces vamos a abrir acá la tienda vamos a leer las características del sobre y ahí está pad de jugadores oro solo jugadores para diseñar tus mejores plantillas incluye 12 jugadores de oro con un especial la verdad bastante regular pero abramos esa vaina de una vez y ustedes sacarán sus propias conclusiones si vale o no la pena hacerlo yo lo hice con jugadores que tenían el club medio 82 en serio incluso 81 podría ser 80 peor aún y ya lo tengo max pues nada igual lo hice con jugadores que tenían el club la mayoría intransferibles entonces pues no pasa nada lo importante también era subirlo si dice no nashu se perovic carlos neva bueno cositas y pues algunos ahí que me toca mirar cómo hacerles espacio porque no tengo mucho en mi lista de transferibles pero bueno chicos eso ha sido todo espero que el vídeo les ayude muchísimo por lo menos les dé una idea o por lo menos que tú puedan hacer tal cual como lo hicimos y ver si puede que les salga algo recuerden que en el mercado o bueno en digamos que les puede salir jugadores de rtf que van a ser jugadores de la uefa champions league de la europa league y de la conferencia entonces cualquiera de esos tres que salga van a estar muy buenos entonces yo aconsejo hacer el sbc ojalá que no tengan que comprar jugadores vale muchísimas gracias por estar acá no olviden que se pueden suscribir dejar like al vídeo si les ha servido o dejar algún comentario que eso me ayudaría muchísimo así que bueno esto ha sido todo en el siguiente vídeo vamos a ver lo que es partidos clave de la uefa champions league así que no se lo vayan a perder no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao